Los hemos convocado para invitarlos a participar de la jornada sobre prevención de violencia de género en las nuevas tecnologías a realizarse el próximo viernes 10 de marzo a partir de las 8 horas en el Nodo Tecnológico de la provincia ubicado en el Parque Industrial. Esta jornada sobre prevención de violencia de género en las nuevas tecnologías tiene como objetivo por un lado proporcionar un espacio de formación y de reflexión sobre las consecuencias del mal uso que tienen las nuevas tecnologías, fundamentalmente las redes sociales con conductas de violencia de género y por otro lado ayudar a prevenir y a identificar de modo precoz fundamentalmente en jóvenes, en adolescentes, estas conductas enmarcadas en la tipología criminalística del ciberacoso. El segundo panel, que se trata de delitos tecnológicos, tiene como objetivo no solamente dar a conocer cuáles son estos delitos sino también concientizar a la sociedad acerca del mal uso de las nuevas tecnologías en las comunicaciones. Justamente el acceso a estas nuevas tecnologías, ya no sé, telefonía celular, redes sociales, a través de internet generan nuevos riesgos que deben ser tenidos en cuenta como ser, por ejemplo, en este sentido se presentan el ciberacoso, el grooming, el sexting que son delitos que atentan fuertemente contra los niños, adolescentes y sobre todo contra mujeres justamente por eso se consideran que son, pasan a ser una violencia de género. Este es el tema que vamos a trabajar en el tercer panel. Hemos tenido un caso puntual este fin de semana, lo hemos visto todos a través de las redes sociales de un caso que ha sucedido en la ciudad de La Banda se ha viralizado justamente a través de las redes sociales de una persona que fuere el motivo por el que fuere que haya sucedido la situación es una situación que dejó al descubierto un maltrato y una violencia hacia esta mujer que ha sido desnudada en un centro comercial y que justamente se ha viralizado a través de las redes se ha dejado expuesta a esta persona de una manera realmente muy violenta se ha especulado mucho acerca de la situación y justamente es allí donde nosotros tenemos que hacer hincapié.